Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Cómo anda? ¿Vos nos escuchás? ¿Cómo estás, Mauro? Sí. Lucía. ¿Está ahí? No le vamos a ver eso. Y para acá no se puede comer. Dale. Creo que está lo que está. ¿Cómo lo está? Gracias. 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 Ahora sí. Entonces arranco por todas las preguntas. Entonces la idea de hoy de este taller es presentar Git como una herramienta que nos puede ayudar a servir para trabajar con trabajo colaborativo y a su vez también una red que nos permite ver. Bueno, diferentes tipos de proyectos open source y demás. Bien. Entonces, bueno, vamos a comentarles un poco qué es y para qué sirve Git. Entonces, como había mencionado, es un sistema de control de versiones que digamos fue desarrollado originalmente para el desarrollo de software de manera colaborativa. Nosotros lo podemos usar como estadísticos y demás, como por ejemplo para manejar la colección de archivos, datos, figuras, reportes y código que tengamos todos en nuestro proyecto. A su vez también podemos hacer una evolución del conjunto de los archivos que le llamamos repositorio. Y bueno, como había comentado, nos va a servir para trabajar en equipo de una manera mucho más ágil cuando estamos desarrollando software. Bien. Bien. Entonces, vamos a aprender, antes que aprender Git, vamos a ver unos comandos básicos de la terminal. Estos son, digamos, los tres que vamos a usar generalmente. VVD, que lo que nos hace es, tipo, ver la ruta donde estamos actualmente parados. CD, de current directory, que nos permite navegar entre las carpetas. LS, que nos permite, digamos, listar los archivos que estamos dentro de esta carpeta. Luego también tenemos otros comandos que, bueno, los haremos una vez cada tanto, que es, por ejemplo, cpmv, que nos permite mover o copiar archivos, cpm-r para copiar carpetas, makedir, que nos permite crear carpetas y demás. Esos son ejemplos. Y bueno, como muchos más, que depende generalmente del problema que estemos haciendo. Que simplemente buscamos cómo hacerlo en la terminal y ya está. Entonces, ahí está la instalación de cómo hacerlo en Windows, de cómo hacerlo en Linux. Cómo hacerlo en Mac, en el caso de que alguno tenga Mac. Y bueno, entonces, vamos a definir un poco la terminología que va a comentar Nacho. Un poco. Bueno, hablando... Andá para atrás, una, una, si se puede. Está, perfecto. Gracias. Gracias. Sí, la idea del taller es hacerlo medio interactivo entre todos. Hay cinco módulos y cada módulo tiene una parte práctica. Y si quieren ir, la podemos ir haciendo en la compu. Vamos a seguir. Bueno, alguna terminología de Git. Está lo que se conoce como repositorio, que son los archivos directorios a los cuales Git les está haciendo un seguimiento. Después está clones, que es la copia local de un repositorio en la nube. Está pull. O sea, estos son todos comandos que traen a nuestro repositorio local los cambios locales de la nube. Y después está lo que se conoce como commit, que es la confirmación instantánea de nuestro directorio de trabajo. Cada uno de ellos tiene un identificador único, hora y el nombre de la persona que lo hizo. Y por último está push, que es enviar nuestras confirmaciones al repositorio remoto. Estos comandos son uno de los que más vamos a usar. Son los que más se utilizan con Git. Y después tenemos el pull request y el forks, que son otros comandos. Bueno, acá les presentamos un dibujo de una representación gráfica de lo que vendría a ser Git. O sea, por ahora vamos a ver solo la parte izquierda, o sea, a lo que dice local. O sea, un repositorio de Git lo que tiene es que cada uno de esos circulitos es lo que había mencionado Nacho antes, que digamos son commit o confirmaciones. Entonces, cada uno de esos, digamos, commit o círculos que están ahí es como una versión que nosotros dejamos de nuestro código. Es decir, por ejemplo, como los comentarios que están ahí abajo, que no sé si se llegan a ver, es por ejemplo, commit inicial, que es decir, bueno, hoy arrancamos nuestro repositorio, bueno, le dimos una introducción a una base, hicimos una gráfica, la segunda gráfica y demás. Pero por ejemplo, si ustedes ven que en el segundo, digamos, circulito de la izquierda, se hace como una bifurcación donde salen otros dos commits. Eso lo que quiere decir es que es una rama que es algo que vamos a ver un poco más adelante. Luego también, si nosotros nos paramos ahí en el circulito verde, que se despliega ese rectángulo verde, podemos ver las diferentes, digamos, como Git maneja los archivos que tenemos, que por ejemplo los divide en lo que llama el directorio de trabajo, que es, digamos, un directorio común y corriente de Windows, Ubuntu, lo que sea. Lo después llama un área que se llama Spacing Area, que es como un área de preparación, digamos. O sea, una vez que terminamos de trabajar nuestros archivos, decimos, bueno, guardámelos acá, hasta que yo no te diga qué mensaje le voy a poner, que es solo un commit. Bueno, eso es para ver de manera gráfica qué es lo que estamos haciendo con los comandos y qué es, digamos, trabajar con Git. Bueno, el taller se va a dividir en seis módulos. Las cinco primero tienen una parte práctica, que era lo que les contaba, que si quieren pueden prender la compu y lo vamos haciendo entre todos. El módulo uno va a hablar un poco de la introducción a Git, el dos, el uso de control de versiones, el tres, la corrección de errores, el cuatro vamos a trabajar con ramas, que era lo que Mauro mencionó, el cinco con lo que es la parte de Git Stash y, por último, como para tener conocimiento, el Git Snore. Bueno, en el módulo uno vamos a trabajar con la configuración de nuestra información, vamos a crear repositorios locales, asociar repositorio local con un repositorio remoto, vamos a trabajar con workflow of Git repositories y clonar repositorios. Entonces, la idea de la presentación es que, digamos, bueno, si ven, digamos, en color verde, la idea es como la acción que vamos a hacer y abajo, digamos, en azul el comando. O sea, nos pareció una buena idea para hacerlo de que sea más fácil recordar los comandos. Entonces, bueno, ¿cómo configuramos Git? O sea, vamos a configurar muchas opciones, pero lo hacemos con Git config. O sea, la idea es bastante intuitiva. Lo que vamos a hacer es que... Dale. Sí. Sí, eso, o sea, cada uno, tanto usemos Windows o Ubuntu o lo que estemos usando, tenemos que tener instalado, digamos, Git, que era la parte que estaban por acá, o sea, el link, o si no, con sudo o con Mac. O sea, pero sí necesariamente tenemos que tener instalado la dependencia de Git. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Exactamente. Dale. Vamos a... Ahí va. O sea, la idea del, digamos, del taller es usar este, en realidad, Windows Terminal, que fue el que había comentado. Si ustedes tienen otro sistema, pueden usar la terminal común y corriente de Linux. Elegí este. Elegí tener este porque es el que es, digamos, se acomoda básicamente a los dos. Entonces, bueno, vamos a abrirlo. Así ya vemos probando la primera parte. Entonces, acá este GitConfig lo que nos dice es, o sea, lo que vamos a hacer es configurar, tipo, nuestro nombre y nuestro correo electrónico. O sea, cada uno de los commits va a tener la información, digamos, de nuestro correo y a su vez de nuestro nombre. Entonces es por esto que tenemos que primero configurarlo. Yo si bien, o sea, ya lo tengo configurado, pero voy a mostrarles cómo hacer para ver la información. En este caso voy a escribir GitConfig y voy a poner user.name. Y bueno, la idea es que, bueno, si está bien configurado, diga que soy yo Mauro, ¿no? O sea. Ahí va. Si no podemos, como comenta Nacho. El tema es que GitConfig menos L es... Acá. Ahí va. Ahí va. Entonces ahí dice GitConfig menos L. Y lo que me va a hacer es todas las cosas que yo fui configurando de Git. Ahora no se asusten, pero la idea es que configuremos todas estas dos. El user.email y el user.name. Para hacerlo, son los comandos estos que están acá. O sea, tenemos que simplemente hacer referencia al comando GitConfig. En este caso, menos menos global es una cosa que vamos a explicar más adelante. Y luego user.email es que quiere decir que vamos a asociar nuestro correo a esa variable simplemente. No sé si quieren esperar un poquito que lo vamos haciendo o... Sí. Yo mientras puedo... Dale, Silvia. Eso, eso. Lo vamos... Yo lo voy haciendo. Lo estoy haciendo. Dale, además. Entonces yo voy a cambiar mi nombre y voy a ponerme... Perdón, ¿les puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Estoy medio perdida. Dale. ¿Qué viene a ser esto que abrimos acá del Windows PowerShell, la terminal de Windows? ¿Qué es? Es tipo una terminal que nos permite, digamos, tirar comandos. O sea, ¿para qué me quiero mover a la terminal? O sea, entonces lo que nos permite, digamos, la terminal es, digamos, estar... Por ejemplo, en este caso yo estoy en una carpeta que se llama yestaTallerGit, que lo que nos permite es, bueno, aplicar diferentes comandos. Por ejemplo, si yo quiero un ejemplo, boludo, ¿no? Pero quiero abrir, yo que sé, R, para siempre estar en el mismo lugar, ya tengo directamente abierta la terminal de R y puedo empezar a correr diferentes comandos. O sea, lo que nos permite... Es como si estuvieras usando la computadora, pero desde códigos. Exacto. O sea, sí. Sí, sí. En realidad, o sea, la idea de ver este taller es que, por ejemplo, hay muchos comandos que, digamos, están en la terminal que no están quizás en las interfaces gráficas. Entonces, aprendiendo todos los comandos que están acá, podemos, digamos, ver todo lo que... O sea, todo lo que es Git, digamos. Ahí va, exactamente. Como dice Ramón, que lo que dice es que es exactamente igual para todos, independientemente del sistema operativo. Es así. Lucía ya. Sí, sí, vamos, vamos. ¿Eh? Más o menos ahora algo... Es como si estuviéramos usando una computadora que no tuviera todos estos menús a los que estamos encendrados. Ahí va, exacto. Y le fuéramos pidiendo cosas por... Ahí va, con comandos. Está. Micaela, que tiene la pregunta. Sí. Ahí va, exactamente. O sea, vos lo que vas haciendo es instalarle cosas, y él, tipo, después la llama, y simplemente lo tenés como un comando más. O sea, en realidad, hay unas cosas que también a veces confunde, que, por ejemplo, está Git por un lado, y después está GitHub y GitLab por otro lado totalmente diferente. O sea, nosotros ahora lo que vamos a hacer es, digamos, trabajar con Git, sí, al final vamos a trabajar con GitHub y con GitLab, pero nosotros podemos trabajar, digamos, con Git, o sea, solos, digamos, o quizás trabajando con un compañero que esté conectado a la misma red, e ir pasándonos los archivos entre nosotros y no depender de GitHub. O sea, vos le decís, tipo, o sea, lo que te pides, que vos le digas quién sos y qué correo tenés, como una manera de identificarte, nada más. ¿Puedo estar por otro lado en el usuario de GitHub? Ahí va, eso capaz que le dan la pregunta. Y una pregunta. Sí. ¿Sí? ¿Puedo? O está preguntando por ahí. No, no. ¿Qué diferencia hay entre este Git y el GitHub o el GitLab? Ahí va. O sea, está buena la pregunta. O sea, Git vendría a ser como que la herramienta, por así decirlo, que nos permite, o sea, versionar todo el código, y a su vez, digamos, compartirlo con nuestros compañeros. Pero a su vez, GitHub y GitLab lo que nos permite es un lugar donde alojar esos proyectos de Git. O sea, es como una nube o como un servidor que nos permite guardar todos nuestros proyectos en la nube, y no en nuestra computadora. Es como el lugar donde lo estamos guardando. O sea, vendría a ser eso. Y cuando trabajas en Git, lo haces directo en tu máquina, digamos. Todo lo que vamos a estar haciendo en este momento va a quedar en tu máquina. Hasta que no lo pases a esa nube compartida. Ahí va. Ahí va. Que del usuario de GitHub, GitLab, o lo que uses. También está Bitbucket u otras opciones. Y tal vez lo que comentaba Ramón, que no lo llega a escuchar bien. No, 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 no Cause. No, no, no. Gracias. Sí, más o menos lo que estaba comentando Ramón Era que, digamos, como un servicio más de la nube Es que tenemos que tener un usuario y una contraseña Y lo que hacemos es, digamos, nosotros estamos trabajando local con Git O sea, todas las versiones que tengamos de nuestro código A su vez va a quedar disponible en GitHub o en GitLab Una vez que tengamos ese usuario Entonces, bueno, capaz que corro un poco para acá Si pueden ver el comando No sé si están por ahí, ya lo pudieron configurar o todavía no No sé, Mika, Bruno, Valentina o Maxi Bien ¿Cómo era que lo corroborabas? Vos lo corroboraste hoy de una manera Sí, yo lo que hice fue hacer así Para que Es git config Digamos, por ejemplo, si querés O sea, ver tu usuario, user.name Y en vez de fijarle con las comillas Simplemente le das enter Para que escribí user.com Ahí me lo corté Bueno, ahí yo lo llegué a cambiar Ahí va Sí Sí Sí, sí Sí, sí, acá Lo que pasa es que no tenía Ahí va Con la flechita Ahí va Bien Mika, ya quedó Silvia Perfecto Sí, logré corroborar que soy yo misma Ah, bien Que sos vos Lucía, vos cómo estás ¿Sos vos o no sos vos, Lucía? Ahí va Esa es la pregunta Estoy tratando de De ser vos Estoy tratando de ver Porque en realidad cuando le puse eso De git config Como que me saltaron Un montón de cosas Que ¿Querés compartir y lo vemos? Te comparto Dale Creo que sí Para que voy a participante Y Lucía Ah, para que lo abrigo acá Y ya está Ahí, ahí Lucía ya podés compartir ¿Ves? Yo puse acá Git config Para que está Cargando todavía Ahí va Eso tipo Lo que te está diciendo es Ahí va Lo que te dice ahí Ahí va Lo que te dice ahí Es un tipo Viste que tipo dice Menos menos global Menos menos system Y así Son todas las opciones Que tiene ese comando Entonces Nosotros ahora Lo que vamos a hacer Si querés Pone git config O sea Termina de toda esa opción Y pone Git config Que es el comando Que vamos a usar Menos menos global Que es la versión Digamos global Para todos los proyectos Pone espacio Y pone User.name Y pone tu nombre Ahí va Entre comillas Ahí va ¿Así? Ahí va Sí Y esto le doy enter Dele as enter Entonces ahora Vas a hacer lo mismo Pero en vez de Username Vas a poner User.im Ahí va Entonces Que ahí justo Aprovechó Lucía Para ver O sea Todas las opciones Que tiene un mismo Comando git Son infinitas Bueno toda la lista Que se desplegó Así está Sí Ahí va Tu correo El que quieras usar No está bien Yo también Siempre me la confundo Está De más Ahí va Para verificarlo En tu caso Aprovechamos Lucía Ya que estás compartiendo Es hacer git config En vez de Digamos De fijarle una opción Es simplemente Queremos Por ejemplo Si queremos ver Qué nombre tenemos Ponemos git config Espacio User.name Y no le ponemos Ah Ahora entendí Porque me Estaba viendo Que decían El user.name Ahora entendí Todos Y ahí va Y para que yo me fijo En el mío Pero para que yo Cuando hice la presentación Como que ahora Esta consola Me reconoce Como Lucía Y con este correo Ahí va Ahí va Una de las cosas Que me están comentando Acá mis compañeros Que en vez de User.mail Es user.email Que yo Cuando te lo dicté Lo dicté mal Si querés Muévete con las flechitas Y ahí va Y pone Email En vez de mail Con las flechitas La de para arriba Y para abajo Te trae lo último Que escribiste Pero así O es email Sí, así está bien No, no, así está bien Ahí va Y que yo En este mail Le inventé Un campo nuevo Sí, como otra Otra variable Digamos Otra variable No más Bueno Bueno, está bueno El interactuar así Con Con los diferentes Participantes Entonces Sigo compartiendo O sea, ya tenemos ¿Compartir? No, creo que ya te puedo sacar Ahí te saqué de preco Ahí va Bien Está, dale Entonces sigue Nacho Está Entonces Bueno, una de las cosas Que había comentado Es que por ejemplo Supongo que En alguno de los proyectos Que estamos trabajando Digamos de Git Quizás en algunos Queremos compartir No sé Nuestro correo personal Y quizás en otro Queremos compartir Nuestro correo institucional O el que sea Entonces Por ejemplo Si nosotros Queremos trabajar Yo qué sé En un proyecto Que queremos Yo quiero decir Quiero pasar mi Gmail Y no mi otro correo Mi Hotmail Supongamos Yo lo que puedo definir En vez de utilizar La opción Menos menos global Es para un proyecto En específico Decir mi nombre Y a su vez Mi correo electrónico O sea, las diferencias Si pueden ver Es la opción Que le estamos fijando O sea, una vez Dentro del proyecto Podemos configurar Otro correo Y otro apodo Ahí va O sea, vos una vez Que estás dentro De esa carpeta Git ya te va a reconocer Que tenés ese correo Y ese apodo Para ese director Ahí va Entonces Bueno, y acá aparece Lo que estaba hablando Mauro Que hay dos tipos De repositorios Están los repositorios Locales Que son los que van a estar En nuestra máquina Y después están los repositorios Remotos Que por ejemplo Son los que podemos Donde se usa GitHub GitLab Y bueno Para crear los repositorios Locales Se usa el comando Git init Que bueno Lo primero que tenemos que hacer Es situarnos en nuestra compu En nuestro directorio Y para eso Lo que se usa Es el comando cd Este Y que O sea Y ahí te vas moviendo Con cd Te vas moviendo Dentro de la compu A donde querés pararte Para empezar a trabajar Y una vez hecho esto Vamos a pedirle a git Que haga el seguimiento De este directorio Y lo haremos De la siguiente forma Con el comando git init Luego nos saldrá Un mensaje Haciendo referencia Que ya estamos Haciendo el seguimiento De nuestro directorio Con git Por ejemplo Lo que estaba mostrando Mauro La terminal Era que Él por ejemplo Estaba parado En la carpeta Taller y esta git Por ejemplo Ahí podés tirar Lo que estaba comentando Nacho Nosotros ahora Para seguir El taller Ahora lo que voy a hacer Es crear una carpeta Con este comando Make dir Y vamos a poner No sé Taller Y un bajo Bueno si soy torpe Con dos manos Imagínense con una Ahí Ahora voy a entrar A la carpeta O sea Vamos a repasar Un poco los comandos Cd Taller ejemplo Ahí Estoy dentro Si me fijo Con pvd La ruta Donde estoy Me dice Que estoy Adentro de la carpeta Carpeta y esta Y taller ejemplo Entonces Ahora este Digamos Este directorio Es un directorio Común y corriente O sea Si yo pongo Git algo Para que ¿Qué pasó? Acá Esperá Para que voy de vuelta Yo acá estoy En una carpeta Que se llama Y ya está Que tengo Las cosas ahí Entonces Yo lo que hice fue Con el comando Este Make dir O sea Creé Un digamos Una nueva carpeta Que se llama Esta que se llama Taller ejemplo Entonces Voy a hacer otra Que se llama Taller Ah Es Por ejemplo Lo más probable En el escritorio Entonces vos con CD Por ejemplo Te vas moviendo No sé Si tenés una carpeta Dentro del directorio Te movés a la carpeta Donde te querés parar Pones CD Y el nombre de la carpeta Ahí lo que no puede tener El nombre de la carpeta Por ejemplo Es espacios o tilde Si tiene espacios o tilde Se puede poner Entre comillas El nombre Igual te lleva Ahí va Dale Dale Lo vamos haciendo fácil Dale Bruno O sea La idea de esto Es Lo que vos hacías antes O sea Con el mouse Lo estás haciendo De la terminal Mirate Por ejemplo Lo que Digamos La terminal Es situarte En digamos En esta carpeta Ya te muestro Es tipo En la carpeta De tu usuario Por ejemplo Esta vez se llama Acer Digamos Mi usuario Entonces acá Es digamos Donde la terminal arranca Viste como por ejemplo Ahí va Como RStudio Siempre arrancan mis documentos La terminal Lo que hace arrancar Es en tu espacio de usuario Entonces Yo lo que hice O lo que generalmente Hago Es tener Digamos Todas las carpetas Que me manejo Con la terminal Acá adentro Así no tengo que Digamos Ir por ejemplo Como comentaba Nacho Yo que sé Una carpeta Que tengo en el directorio Y ir yo que sé CD Desktop Creo que es así O OneDrive Desktop O escritorio Se llama Entonces Entonces acá Yo ya tengo Las cosas que tengo Adentro De mi escritorio O sea Si se fijan Es esto mismo Que estaba ahí O sea Bueno Está muy chico Pero O sea A ver O sea Acá Ahora Yo en mi terminal Estoy acá Cuando puse LLS Me va a decir Exactamente Los mismos Digamos Los mismos archivos Que yo tengo En mi escritorio Porque ahora estoy En mi carpeta De escritorio Entonces Para navegar Lo que uso Es Digamos El comando CD Para ir Por ejemplo Para atrás O para adelante Por ejemplo Viste que yo ahí puse CD Dos puntos Lo que fui haciendo Es ir una carpeta Hacia atrás Entonces Por ejemplo Yo ahora tengo Una carpeta Que digamos Siempre O sea Pongo ahí las cosas ¿No? Entonces Ahí entro a la carpeta Primero y esta Y luego después Voy a por ejemplo Entrar a la carpeta Donde tengo la presentación Entonces Es CD y esta Taller git Entonces ahí Por ejemplo Una vez que le doy enter Ya estoy Acá adentro Yo pongo ls Y acá me va a poner Que hay otra carpeta Que se llama Presentación git CD Presentación git Y aquí dentro Tengo El rmd El html Y eso que es la presentación O sea Ya estoy adentro De esa carpeta Vamos bien Ah Ah El tab el CD en realidad con puntos solo es que te dejan en el mismo lugar pero el CD dos puntos te vuelve aún hacia atrás y por ejemplo, si pones CDs sin nada, volvés a la carpeta origen, digamos que era tu documento tu carpeta de documentos, perdón ahí va Lucía, Silvia ¿cómo van ustedes? bien, mirando, mirando, mirando Diego anda también por ahí pero no sé cómo y ahora aparece Bruno también en el Zoom bien, entonces volviendo al ejemplo lo que voy a hacer ahora lo voy a hacer de cero voy a crear una carpeta que se llame, digamos taller ejemplo entonces con makedir creo, digamos, la carpeta ejemplo entonces acá únicamente lo que hago es crearlo entonces al que ya estoy digamos en mi ruta de origen voy a escribir cd taller ejemplo y tab y apretó enter entonces ahí ya estoy acá adentro entonces para hacer un ejemplo sencillo y mostrarles cómo de un directorio común o sea de Windows de Ubuntu de lo que sea vamos a pasarlo a un repositorio de git entonces simplemente voy a crear un un archivo de texto que se llame hola punto txt puede ser cualquier tipo de cosa acá me abre el editor de Windows voy a poner hola voy a guardar y para que se me fue la flechita es difícil compartir pantalla ahora lo veo en entonces ahora aprieto ls para ver los archivos que tengo dentro y me sale este archivo de texto entonces como comentaba Nacho nosotros es un repositorio o sea es una carpeta simplemente una carpeta no es un repositorio de git todavía entonces Nacho había comentado que digamos el comando para arrancar un repositorio de git es este que se llama git init entonces una vez que apliquemos a un directorio que tengamos un archivo este comando git init le damos enter y como comentaba Nacho también dice inicializamos un repositorio vacío de git en esta ruta y ahí o sea lo que estábamos ahora haciendo era el repositorio local y ahora lo que sigue es tipo vincularlo con un repositorio remoto que puede ser github o git lab entonces para eso lo que tenemos que hacer es entrar a cualquiera los dos te creas un usuario y una vez que tenés creado el usuario estás adentro la idea es este llevar tipo nuestro repositorio local al remoto y se hace con el comando que figura ahí con git remote at origins y tenés que copiar el link de donde este creamos nosotros repositorio en github o github y está hay dos tipos de repositorio puede ser público que los puede ver toda persona que entre a verlo y después están los privados que solo lo pueden ver los que participan no sé ahí si podemos se le puede dar permiso creo que no creo que el privado solo puede entrar el que tipo si tenemos un equipo con Mauro solo nosotros lo podemos ver ahí va y bueno la idea ahora es que abran github o github si tienen usuario no sé si hicieron y tratar de vincular lo que hizo Mauro tipo en nuestro caso es solo el archivo .txt y llevarlo a github o github exactamente o sea lo que comenta Ramón acá es que digamos que la idea es exactamente la misma solo en vez de por ejemplo si usamos github acá va a ser github en el caso de que sea github la idea es exactamente la misma entonces no sé cómo ustedes tienen usuario Maxi Bruno Mika Valentina sé que sí pero a mí me chilló en una en una parte porque se ve que estoy parada en el lugar en donde instalé el github dale entonces querés compartir y lo vemos bueno dale por nada que te corté la consulta pero así ya no no está bien está bien está bien me daba un poco de cosa plantearles esto pero no me pierdo viste ahí si querés apretar pvd pvd perdón ahí va podés apretar control más más para así hacer zoom a la terminal y lo ven por acá a ver ahí se ve control más más si no sé si tenés teclado numérico sí pero no yo no estoy viendo que sea grande yo no veo que sea grande para que entonces yo lo hago para que yo le cambio acá la la resolución de la pantalla ahí lo que lo que está haciendo es Silvia recién ejecutó el comando pvd me dijo que estaba en Silvi que es como donde tengo mi usuario y después supuestamente creé el taller este el taller ejemplo si yo le pongo pd perdón si le pongo ls tendría que ver que no tengo nada ahí va bueno no tengo nada es demasiado decir sí no demasiado decir entonces entonces si querés apretá cd cd espacio o sea cd espacio y pone taller ejemplo y empieza a escribir taller y apretá tab ahí si querés ah tab bueno a ver vamos a mirar te vamos a chusmear todo pero creo que falta ah mirá mirá como estaba comentando Diego que dice creo que falta una p en taller ejemplo como que creaste una carpeta con otro nombre sin querer ah que divino que divino tal le puse la llamé de otra manera como decís que ponga cd o sea hace de vuelta la carpeta que creo que está el error o si no con las flechitas y fijamos a ver que pusimos y ponernos taller ejemplo bueno acuérdate que es ejemplo si pudiera escribir como corresponde sería bárbaro ahora sí cd espacio cd espacio taller y ahí apretar o sea tab y fíjate a ver que te dice viste ahora le pone la p ahora de vuelta tab y ahí ya está apretarle enter y ahí ya estás adentro bien me faltó saber escribir no sé si no se ve mucho veo que estoy ahí no me chilló perfecto gracias entonces ahora lo que habíamos hecho acá es hacer digamos un archivo de texto vacío digamos tener algo adentro de esa carpeta eso lo hicimos con el comando notepad y un nombre de un archivo así que cuando quieras avisar que estás y seguimos solamente notepad veo me lo abre y me abrió el notepad si ponés el notepad espacio el nombre del archivo escribís algo y te lo guarda ahí le tengo que poner el nombre del archivo perfecto entre comillas si pones espacios o sea si no pones ni espacios ni tildes sin comillas y en el caso de que sí sí como como repetirme lo que dijiste perdóname o sea si pones un tilde o espacios si tenés que poner comillas en otro caso no si pones archivo .txt no si yo le pongo notepad y le pongo notepad sí veo por poder .txt ah me faltó .txt igual me lo abrió sí opa ahí va ahora ponele que sí y escribí algo ahí dentro y Mica Bruno ¿qué pasó? ¿eh? ahí va y ahí ya tenés digamos el archivo del notepad adentro de esa carpeta si querés apretar ls para fijarte que está y ahí está entonces luego el comando que hicimos fue git init que lo que hace es crearte una carpeta en un repositorio de git ahí va init perdón mi inglés también no no yo estoy media sorda ahí ya está sí puede ser cualquier cosa pero para no ir de mucho sí o sea tipo menos un archivo de Word esas cosas sí tipo no sé un script de Python no le da no no es tipo para hacerle seguimiento a un archivo boludo bueno no sé si puede decir esa palabra pero modifique ese archivo lo suba de vuelta a GitHub o lo veas y ahí van trabajando en ese mismo archivo sí sí ¿cómo va Lu? bien estoy creando en GitHub una carpeta para asociarla con esta otra estoy intentando hacer eso bueno podemos abrir ahí va un repositorio a la izquierda aparece digamos un botón que dice nuevo vamos acá nuevo y nos va a decir bueno crear un repositorio nuevo ponerle un nombre taller ejemplo entonces acá le voy a poner que es público privado el que nosotros queramos y acá simplemente porque ayer anduvimos probando con Nacho taller ejemplo 1 crear repositorio y acá ya tengo digamos un repositorio en GitHub que esa es la diferencia entre Git y GitHub o sea ahora estamos en GitHub entonces ahora lo que hizo cuando lo creé me dio un link ese link lo que vamos a hacer es ahora nos va a comentar Nacho cómo hacer para digamos que nuestro repositorio de Git tenga su versión local y que a su vez tenga su versión en GitHub o sea que nosotros los cambios que hagamos en Git también los podamos subir acá a esta página o sea ahora la idea es que ustedes puedan llevar este repositorio con la terminal hacia su compu o sea vincularlo con su compu y ahí poder ir trabajando sobre los archivos que hay y bueno ahí con con el comando que figura que es el Git Remote at Origins y ahí tendríamos que copiar el link que creo que acaba de crear Mauro en Git si creamos ahí va Git Remote at Origins y el link y ahí vinculamos nuestro repositorio local con el remoto y bueno después aparecen otros comandos si queréis ir a la presentación ah bueno si lo están haciendo y el nombre de la carpeta no no nombre de la carpeta que no tenga tilde ni espacio dos puntitos para atrás volvés una carpeta para atrás te quedas fijo no para adelante tenés que crear que creas una carpeta nombre de la carpeta no voy a poner el lyx y el nombre del antiguo ¿Se pudieron hacer repositorio remoto? No, creo que no. A ver, me faltó un enganche, me parece, creo. Cuando vos hiciste, hicimos el taller ejemplo, ¿no? Vos lo tenés en tu máquina. ¿Cómo es que pasás eso? Le pones git remote, add origin y le das el caminito a tu GitHub, ¿no? Te copiás el link, Silvia, que creaste vos. Ese es el que creé yo, eso es lo que creo que no hice. Ah, primero tenés que entrar a GitHub. Sí, entré. ¿Entraste a GitHub? Está bien. Ahí tenés que seguir los pasos que te dijo Maur. Ja, 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 ja. Estaba tratando de entrar a GitHub. Perdón, perdón, sigan de largo. No, no, dale. Después pregunto. No, no, si no es un ropedero. ¿El Mau? ¿Ad? No, pero no se creó el repositorio también. Eso lo escribí, pero no lo había creado. Ahí va. Si querés crearte, y te esperás. Pero no veo los pasos. Eso es lo que me faltó. Eso, para crearme el repositorio. Estoy, tengo por un lado el GitHub, por otro lado el Git, y todavía no logré crearme en GitHub. Ahí donde dice new. Ahí donde dice new. Ya, lo haces desde el GitHub. Ya. Ahí va, exacto. Para que no veo el new, para que no lo veo, voy a mirar lo que vos me estás señalando, a ver si lo veo. Resen real. La fichita ya. Eso, ya más. A la derecha arriba, Silvia, aparece un más. Este, bueno. Espera un poquito. Bueno, no lo veo, pero no importa, ya lo voy a encontrar. Compartí, Silvia. Compartí, dale, lo haces mal. Rapidito. Ay, perdón. Qué horrible. Espera que me paso al git. Ahí va. Viste arriba de todo a la derecha, Silvia, que aparece un más. Ay, no lo veo, qué horrible. Arriba. Ahí. Ah, no, es tu flechita que se queda. Más. Arriba de toda la derecha. Tenés un dibujito que es como un cosito violeta, como el del usuario, como si fuera la foto del usuario que no está cambiada arriba. A la derecha arriba, Silvia. Dale, subí. Lo estoy tapando. Ay, lo estoy tapando con la foto de ustedes. Está bien. Bien, encontré más. Ahí va, ahí. Está perfecto. Taller ejemplo. Perdón. Tenía las fotos de ustedes. Sí. Así nos vamos ni hasta la esquina, ¿eh? Está. Ahí le dice taller ejemplo. Baja un poquito. Baja. Supuestamente está, ¿no? Claro, ya lo creaste. Perfecto. Ahí va. Copiar link, Silvia. Este, ¿verdad? Ahí va, sí. Vamos a la terminal. Sí, para qué. Voy a correrlos a ustedes. Y ahora pongo. Y ahí, sí. Git remote. Tienes que poner. Remote add origin. Jote. Excelente. Ahí quedó. Ahí quedó. Hasta separar, Silvia. Ah, pone git remote. De vuelta. Sí. Bueno, git remote. Y pone menos menos help. Que ahora no me acuerdo de memoria cómo es para borrar uno. Pues ya tenías. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Es git. O sea, anda de vuelta a la terminal, porfa. Sí. Y pone git remote. Remove. Y el espacio origin. Remote, remove. ¿Y qué otro que me dijiste? Origin. Origin. Del que le habías puesto arriba sin querer. Solo tu usuario. Ahí va. Dale enter. No, no. No, no. Y ahora con la flechita de vuelta, pone el link que está entero, digamos. Porque había uno que solo decía Silvia de recoyaz. Ahí va. Ese mismo. Y dale enter. No, para, perdón. No, para que yo me fijé mal. Anda de vuelta a la flechita y en vez de remote, cámbialo por un add. Con la flechita móvete, porque no te va a dejar. Ah, te deja bien. De más. No, no me deja como dijiste. Voy con la flechita. No. Pone el add. Ahí va. Y ahora, sí. Si querés, pone git remote origin y fíjate que sea ese el link. Que esté bien configurado. Ah, perdón. Es git remote origin espacio get guión url. No es así nomás. ¿Qué guión? Guión el normal. Menos, el menos. Sí. Ahí va, el url. Ahí va. Bueno. No. Perdón. Anda de vuelta a la flechita. O sea, una para arriba y pone origin. Simplemente. Espacio origin. No. O sea, el origin va después del get url. Porque es una opción del remote. Ahora sí. De más. Quedó. Ah. Mica, que. Gracias. Vale. Charachan, chan, chan, chan. ¿Eh? Bruno. Mica, Maxi. Bien. Bien, Maxi. De más. Entonces, ahí lo que fuimos haciendo es, digamos, del repositorio que tenemos en GitHub, lo que hicimos es pasar de nuestro repositorio remoto, decirle, perdón, en nuestro repositorio local, en el caso de que hagamos referencia a la parte remota, a donde tiene que apuntar. Entonces, ahora lo que, como habíamos hecho, nosotros creamos un repositorio, en este caso tiene un archivo solo que se llama hola.txt. Entonces, con este comando, este git add, lo que hacemos es añadir archivos o agregar cambios en el caso de que sea un archivo que ya le estamos haciendo seguimiento. Entonces, simplemente lo que hacemos es git add, archivo .txt o el archivo que sea. Entonces, vamos a ir haciéndolo acá en la terminal. Entonces, acá, de vuelta, aprieto ls, y acá ya tengo el hola.txt. Entonces, es simplemente hacer git add. Compartir, compartir. Dale. Ah, aquí, perdón. Perdón. Acá, para los más gente. Ahí va. No, no, es que yo pensaba que estaba compartiendo. De vuelta, entonces. Entonces, el comando de este git add, lo que nos hace es, digamos, añadir archivos o agregar los cambios en el caso de que git ya les esté haciendo un seguimiento. Entonces, volví de vuelta a mi terminal. Que lo que me fijé primero, para que tengo tanta cosa acá. Fijarme de cómo se llamaba mi archivo, en este caso yo le había puesto hola.txt. Entonces, voy a hacer git add hola.txt. Depende del nombre del archivo que le hayan dado a ustedes primero. Entonces, una vez que hice este comando, ya le dije a git que le hiciera seguimiento a este archivo. Entonces, de alguna manera git lo que hizo fue sacarle como una foto a ese archivo. ¿Puede ser uno? Ahí va. O sea, github todavía no se enteró que hicimos nada. ¿Git add no? Sí. Sí. O sea, acá. Ahí va. Lo pasamos del medio. Lo pasamos del medio. Como estaba comentando Ramón, haciendo referencia al dibujo que estábamos acá. Nosotros leíamos el archivo, lo teníamos acá en el directorio de trabajo. Y ahora con este comando git add, lo que hicimos fue pasarlo a esta cajita. ¿Eh? Sí, sí. Todavía falta un pasito más que lo vamos a ver adelante, que es hacer el cómic. Una pregunta. Vi que cuando vos pusiste en la consola, te apareció .barra hola.txt. ¿Eso te aparece por defecto o lo tenés que escribir así? No, eso fue lo que hice. Eso lo que hice fue porque yo puse H y apreté la tecla tab y lo que hizo fue predecirme el archivo. ¿Está? Ahí va. ¿Está? Sí. ¿Está? ¿Está? ¿Está junto con todos los archivos que tenemos por la carpeta? Lucía, Diego. El mío no predice. A ver, tengo por un lado creado el archivo de TXT. Sí. Por otro lado, tengo eso de que lo asocié al GitHub, el Git, que habíamos armado. Lo que me perdí un poco es que no veo el archivo en el GitHub. No, eso todavía no. Todavía no llegamos a esa parte. Perdona Silvia, que te vuelta. No, pero veo que está ahí. Veo que está. Mi BOTXT está donde está. Así que debe estar bien. Gracias. ¿Pusiste gitad y el nombre del archivo? Sí, le puse gitad, veo.txt, y bueno. Y después le puse el S a ver si existía y existe. Está. De más. Bien. Entonces, ahora de vuelta hago el comentario de vuelta de Ramón, que esto está bueno verlo. Que nosotros, originalmente, nosotros teníamos el archivo de texto, en la primera cajita, esa que dice directorio de trabajo, y luego lo que hicimos con el comando gitad es pasarlo de esta cajita, de la primera cajita, a la segunda. O sea, todavía nosotros no tenemos, digamos, una confirmación o un cómito. O sea, todavía no llegamos a hacer la pelotita entera, digamos, que es esta parte. Entonces, volviendo de vuelta a donde estábamos. ¿Y dónde queda? Queda en un limbo ahí. Todavía está medio en un limbo. Queda en el medio por ahora. O sea, la idea de lo que se llama el staging area es como que vos, digamos, dijiste, ta, no sé, este script terminé de modificarlo, lo dejo acá pronto para cuando terminen los demás. O sea, es como una área intermedia. Ya. Entonces, ahí lo que hicimos, digamos, fue añadir ese archivo. En el caso de que quisiéramos quitar ese archivo, lo hacemos con un git restore, que simplemente es exactamente lo mismo. O sea, git restore, staged y el nombre del archivo. Que ahora no lo vamos a hacer. Y ahora, por último, lo que vamos a hacer es hacer el commit, que es como la última parte antes de subirlo a GitHub. Sí. Sí, mira, o sea, venía más adelante, pero sí está bueno verlo. Lo que comentaba Bruno, era que si hay alguna manera de ver, digamos, los archivos que nosotros ya tenemos en esa cajita del medio. El comando es este que dice git status. Que lo que nos dice es, por ejemplo, tenés un nuevo archivo, que en este caso se llama hola.txt. Entonces dice, no hay ningún commit, porque todavía no hicimos ninguno, pero git ya sabe que le está haciendo seguimiento a ese archivo. Este hola.txt. Pero sin embargo, si yo lo quito de acá, por ejemplo, restore. Esto es para un ejemplo nomás. Ahora lo que está acabando es para que me voy a hablar. Sí, ahí. Ah, de más. Entonces, ahora de vuelta, como estaba, o sea, el último paso antes de subirlo a GitHub o a GitLab, es hacer un commit. Entonces, el commit simplemente lo que tiene es, digamos, de los archivos que ya tenemos, digamos, en el staging area, es darles un mensaje. Entonces yo lo que voy a hacer es escribir git commit, y voy a darle un enter. Esto tipo, está bueno que miren todos, más si no habían hecho nada en la terminal. Le voy a dar enter. Y lo que van a hacer es abrir otro editor de texto, que para los que usamos Windows, es uno que se llama BIM. Entonces, lo que hizo fue abrirnos este editor de texto nuevo, y me dice, bueno, dale un mensaje del commit que hayas hecho. Entonces, tipo, cuando hayan dado todos git commit enter, avísenme así y hacemos lo que sigue. Que ahí lo primero que vamos a hacer, el primer commit que va a hacer Mauro, es subir el archivo de texto que creamos al GitHub, y vos podés poner un mensaje para que te quede guardado, como referencia para vos o para tus compañeros, para que vean. Por ejemplo, se le puede poner como mensaje, primer commit, subimos el archivo TXT a GitHub. Es lo que hablamos, cada comibat de un hash, o sea, un numerito o algo para identificarlo. Estamos todos acá ahora con el archivo este de texto, o sea, con este editor de texto. Lo que hacemos para escribir es apretar la tecla insert, que si bien acá abajo, si pueden ver, ahora aparece una ruta, pero una vez que yo aprete la tecla insert, me paro acá y aprieto insert. ¿Para qué tengo que hacer? Sí, y te aparece insert abajo. Ahí va, ahí me aparece el insert, entonces ahora yo sí puedo, entré en la moda edición. Entonces voy a poner, hola, mi primer commit. Una vez que escriba el mensaje, cuando todos hayamos terminado el mensaje, ahora vemos cómo salir de acá, pues es un poco desesperante, si no sabes. ¿Cómo escribiste para entrar? Porque yo pongo git commit y no me entraré. Compartir si querés. Perdona, Maxi. No me deja compartir. Ah, perdón. ¿No? ¿Ahora? Sí, git commit menos m, y pones el cosa. Git commit. Git commit. Apretar enter si querés. A ver, subí un poco. Sé que es algo de... Está, entonces baja un poco, y vamos a hacer el camino corto de Maxi. Pone git commit. Puede ser algo de tu terminal, menos m, que es de mensaje. Espacio. Y ponele lo que quieras, ponele comillas, y es lo que quieras escribir. Ah. Como estaban poniendo ahí, ¿no? Ahí va. ¿Pueden cerrar algo? ¿Y al enter? Sí. Ah, perdón, que no estaba leyendo la advertencia. No le diste git add para, digamos, el archivo que vos querías. Y ahora creo que estás en otro... O sea, no estás dentro de taller git. Ahí va. Dale. Ramón comenta que des PWD, o sea, PWD, y para que digas dónde estás. Está, no estabas ahí. Entonces ahora pones cd, el nombre del repositorio que hayas creado. Era taller. ¿El repositorio en la web o el repositorio...? No, ahí, dale un tab si querés, porque te lo va... A ver. Un tab vos decís subiendo con la flechita, a ver dónde está el nombre. O sea, el tablador que está arriba del... Ahí va. Taller... Ahí está. Me perdí. Yo te digo cuándo. Ahí es. Enter. Dale Enter. Ahora sí estás. Ahora pone git status. Apretá un ls, a ver si tenés algún archivo ahí adentro. No. Entonces pone notepad. Archivo.txt Quedó en otro lado, sí. Quedó en otro lado. Ahí va. Y ahí te tiene que abrir un bloc de notas. Pero no creo que nos estás compartiendo todo. Guardalo ahí mismo. Ah, lo tengo que guardar antes. Sí. O sea, escribí algo y poné control S o control G, dependiendo cómo tengas el idioma de la computadora. Y ahí te lo guarda ahí mismo. Si está en español es control G. Control G. Grabar o control salvar. Control S o control G. ¿Querés compartir todo entero en la pantalla? Pantalla acá. Ahí, ¿la ven? Ahora sí. Poné si querés igual archivo y ponemos guardar como y vamos a esa ruta. Así ya sabemos que. Porque si ya con el control G ya debería haber quedado, pero ahí va, ahí ya quedó. Entonces dale si querés cancelar y saca el notepad. Perdón, la interferencia. No sé bien por qué es. Se ve que yo lo tenía abierto. Yo tenía el primero que habría creado, que lo llamaba igual, no le había puesto nada y lo tenía abierto. Ah, ahí va. Entonces cerralo si querés. Anda de vuelta a tu terminal. Y poné L.S. y fíjate que esté. Ahí va. Ahora sí. Entonces ahora si querés hacer git add, que lo que haces es añadir el archivo a git. Archivo. O sea, empezá a escribir y si querés apretar el tabulador. Así. Enter. Enter. Y ahora sí podés hacer un git commit sin el menos M. Así ya lo vemos. Ahí va. Ahora sí te lo abrió. Apretá la tecla insert. Por ejemplo, mi computadora tiene, para usarla tenés que hacer FN y la tecla donde dice insert. Además, escribile hola o lo que sea. Hola. Y ahora apretá la tecla escape. Bien. El símbolo de dos puntos. Ah, la mierda. No, esto es como. W. W. Pará. Y Q. Es que dos puntos. Dos puntos. W. Y Q. Y Q. Así. No, Q solo. O sea, Y. Ah. Y. W. Y Q. Así. Esta es la forma difícil, pero la mostramos para que si en algún caso quieran hacer un mensaje más largo la puedan hacer. Ah, pará, porque yo, a ella se lo veo allá abajo, y yo no lo estoy viendo el mío. Fijate el escape, si no, ahora sí. Ahora sí, está. Ahora dale Lucía y Silvia, enter. Pará, pero no escribí lo que había que escribir, dos puntos, dos puntos. W. Q. Sí. Y ahí enter y salís. Nacho, esto es para que es muy inteligente, no sé si. Yo por lo menos no. Capaz que Nacho sí, pero yo no. Ah. Bien. Mika, Bruno, Maxi. ¿Vos Maxi? Ah, lo del menos, el menos. Ah, les dejo de compartir, les queda ahí, así con ese último cartelito. Sí, viste que dice Create Mode y te da un número y el archivo. Sí. Ahí que hiciste el cómic. Voy a volver a compartir. Entonces, ahí lo que hicimos fue hacer un cómic. Acá igual está la explicación en la presentación. Dice detalladamente que apretamos la tecla Insert, después Escape y WQ. No quedás preso de por vida. No, es que yo, por ejemplo, la primera vez que lo estaba aprendiendo, a mí nunca me lo habían enseñado. Y entonces lo que hacía era cerrar la terminata. ¿Y cómo descubriste esta paralisa? En realidad, por un video. Tipo, vi un video y justo apretaron eso y dije, ah, es esto. Entonces, ahí abajo está lo que estaba comentando Maxi. Que, por ejemplo, si queríamos hacer un mensaje corto, podemos usar el mismo comando, git commit, pero indicando el flag menos m y las comillas, y lo que hacemos es un mensajito más corto. Y no tenemos que hacer todo esto. Y ese mensajito, ah, ese mensajito, para, lo que no entiendo es para qué haces todo esto. Este mensajito era como para que a vos te guíe en algo, el archivo ese. Ahí va, que vos digas, tipo, no sé, Silvia, a esta hora y este día, le hizo estos cambios, y fue Silvia, y no fue capaz que otra persona. Ah, perfecto. Lo mismo para vos también decir, bueno, hasta acá llegué, no sé, hasta hice tales cosas, y hacer como un resumen de tu trabajo, y lo dejas ahí guardado. Bien, ahora viene la parte linda, bueno, linda no, pero es lo que estábamos viendo. Dale, Nacho. Bueno, ahora la idea es pasar a la tercera parte del dibujito, y para pasar a la tercera parte del dibujito, o sea, para llevar todo nuestro trabajo a GitHub, necesitamos el comando git push. O sea, si vos, utilizando este comando, la idea es pasar nuestro archivo, el txt en nuestro caso, a, como es, hasta a la parte remota nuestra, repositorio remoto, y ahí lo vamos a poder ver dentro de Gija. O sea, la idea ahora es entrar a la terminal. Claro, ahora con un git push, lo que hacemos, ahí va, el origin, siempre, main, que es acá. Ahí lo que hacemos, git push, origin main. Ahí si le damos enter, lo que estamos haciendo es subir nuestro archivo, el único que tenemos, a, el repositorio remoto, a Gija. ¿Pudiste, Silvia? Para que creo que no es main, sino master, para ver si yo lo... Sí, ah, puede ser master, por ejemplo, el mío es master, sí, me falta una actualización. Porque como me mandó el demonio... Ah, creo, ahora él no me mandó el demonio, así que lo debe haber hecho. Ahí te tiene que decir cuántas interacciones hizo, por ejemplo, como le apareció a Mauro. Ah, no, no me dijo nada, a ver. O sea, ¿me escribís git push, origin... Main. Main, de principio. Main o master, sí. Sí, o master y punto, y nada más. Nada más, exacto. Me dice, fail to push some refs y la dirección que yo le había cargado. A ver, ¿querés compartirlo? No. Está, de vuelta, tiene que deshabilitarlo para que me habilite. Dice, error, fail to push. ¿Proba con master? Eso. Origin master. Master. Ahí ando. Ahí estaría. Mirá, ahí te dice, por ejemplo, claro. 100%, ¿por qué no? Ahí va. Acabamos de git, origin, master, y el tipo no me dio ni la hora. A ver, compartí Silvia. Vale. Entonces, si entramos a github ahora, deberíamos ver el txt en github. Exacto. Ahora el archivo tuyo, el que creamos, lo podés ver en github. Actualizalo. Sí, está acá. Ah, no vale, a vos sí te escucha. Ah, ¿viste ahí al lado de tu terminal, que hay como una ventanita, como que sin un hijo? Al lado, al lado, ese mismo tipo, al lado de ese terminal, en la barra de tareas, abrila. Ah, un poquito. ¿En la terminal? No, ¿viste la barra de tareas? Ah, sí, ya la vi. Poné ahí. Ahí, poné singing. Ah, perfecto. Ah, perfecto, está. Ahí va. Ah, eso no lo había visto, qué boba. Está, perfecto. Sí, me había... Comenta, Ramón, si te acuerdas de la contraseña. ¡Yi! La tengo en algún... La acabo de ver hace un ratito, por eso me distraje, la fui a buscar. Sí, sí. ¿La querés? ¿La querés? Está, bien. ¿Ustedes cómo van? Mi cabruno. ¿No? ¿Pudiste hacer el comment, Mika? ¿Querés compartir, ya que estás en el Zoom? ¿Querés compartir y lo vemos acá? Así no, así no nos paramos. Ahí va. ¿No podés? Ah, yo estoy compartiendo. Ahí, ahora sí. Qué manera de transpirar la camiseta, eh, chiquilines. Bajá, Bruno, si querés. A la mierda, ¿y esto, Bruno? ¿Y eso? No leo nada. Ah, es lo mismo que le pasó a Lucía. En vez de poner main, pone master. O sea, depende mucho de git. El git que tengas instalado, tipo lo que crea por defecto. Sí, eso. Sí. Sí. Sí, eso. Ahora, fíjate si no te abrí una ventana, como a Silvia. Sí. Sí, git branches. Sí, fíjate ahí que compartiste solo la terminal. Y vos, Mika, ahora qué, si querés. Ahí terminó. Fíjate si querés que ya te tiene que salir. Y si querés, deja a Mika así ya. Vamos a necesitar unos cinco clases para llegar a los cinco. Sí, me parece que sí. Bueno, Ramón dice que, ¿cómo fue que la temporada es así o no? Pre-temporada, pre-temporada. Claro, yo al que no sé de fútbol, no entiendo. Pero está. Mika, si querés compartir. Sí. Ahí va. Sí. Que lo que te hace es dejarte escribir un mensaje en una sola línea. No, no, o sea, en realidad lo que hace es, a lo que vos le dijiste en el git add, o sea, porque por ejemplo, que le diste el archivo de texto, lo que git es como que sacó una foto de tu archivo, lo pasó a la staging, y luego lo que cuando vos le hiciste con el commit, le puso como una etiqueta. Este, Mikaela, hizo este cambio. Pero no, no modifica el archivo. Ahí va. Tipo, le saca una fotito, y esa fotito, en la etiqueta es el mensaje que vos le dijiste. O sea, vos lo que vas a tener es un archivo solo, pero lo que vas a tener, lo que te va a permitir hacer git, es que, digamos, en cada confirmación o en cada commit que hagas, ese mismo archivo poder tener todas las versiones en el mismo lugar. O sea, en un mismo archivo. O sea, que no tengas que poner archivo 1, versión 1, versión 2, versión 3, esta es la final, como esa cosa que hace. La primera. La vieja escuela. Ahí va. Estamos riendo de lo del versión 1 y eso que Diego puso en la vieja escuela. Bien. Entonces, ahora ya todos tienen en GitHub los archivos, el archivo, perdón, que creamos. Entonces, si querés, Nacho. Bueno, acá aparece un concepto que es ramas. Nosotros, en realidad, ahora en este momento tenemos una rama solo. Algunos, por ejemplo, como Bruno tiene master, como es, Mauro tiene la que se llama main. Por ejemplo, la terminal, que fue lo que preguntó Ramón ahora, si hay una forma para ver si uno tiene master, otro main, si nosotros ponemos git branch, que es para ver las ramas, que ahora más adelante igual vamos a hacer un poco más de hincapié sobre esto. Ahí figura la que tiene Mauro nomás, que es la primera rama que es main, es donde estamos trabajando nosotros. Si, por ejemplo, Bruno pone git branch, le va a aparecer master. Y bueno, después para poder actualizar todo al mismo tiempo, aparece un comando que es git push, dos menos, ahí va a volts, y sube todos los cambios, o sea, de una a nuestro repositorio remoto. Después está como solucionar errores, cambios en el historial y actualizar el historial remoto, que en algunas situaciones se puede llegar a modificar el historial, teniendo como consecuencia que para un mismo commit, dos identificadores diferentes, es por esto que debemos de actualizarlo en el repositorio remoto y advertir a nuestros compañeros. Esto es algo que sí, yo... En realidad, el remote, viste que por ejemplo nosotros cuando hicimos acá, cuando agregamos la parte, esta remota, nosotros siempre le ponemos origin, pero le podemos poner, por ejemplo, si como tengamos, no sé, un repositorio en GitHub y en GitLab a la vez, y lo mantenemos desde el mismo repositorio de Git, nosotros lo que podemos hacer es añadir varias partes remotas y le podemos poner el nombre que sea. En el caso de que nosotros lo pusimos todos con origin para dar la explicación del taller, nosotros lo que tenemos que hacer es, digamos, push origin, en el caso de que tengamos uno que sea de GitLab y lo hayamos nombrado como GitLab, ponemos git push, GitLab y demás. No la rama en concreto. Esta sí. En realidad, a nosotros le pusimos origin, o sea, cuando agregamos la parte remota, pero si nosotros le hayamos puesto GitHub, GitLab o Mauro o lo que sea, le tenemos que indicar el nombre que le hayamos puesto, al origen. Bien, entonces, una cosa también, como estaba comentando Nacho, que tal que eso lo vamos a ver después, que digamos, o sea, cada commit que vamos haciendo es, como vimos también, ese grafo que estábamos ahí, o sea, nos va a generar todo un historial. Y cada uno de esos historiales tiene, digamos, un identificador, que lo que nos hace es permitir volver e ir para atrás las veces que quisiéramos. Entonces hay algunos comandos que lo que hacen es, digamos, modificar ese historial, y GitHub siempre tiene el historial de la última persona que hizo un push. En el caso de que nosotros modifiquemos ese historial, GitHub no va a tener la versión del historial más nueva. Y es por eso que tenemos que con ese menos menos force hacer que lo que está en nuestra computadora, o sea, que reemplace los archivos y además el historial. Pero eso lo dejamos ahí como, para que tengan la presentación como una guía nomás. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es, digamos, el repositorio donde estábamos trabajando con Nacho para hacer esta presentación, lo que van a hacer es copiarse, digamos, localmente, el repositorio de esta presentación. Lo que voy a hacer es pasarles el link a ustedes para que aprendan el comando de este git pool y el comando git clone, que es el que viene después, o ya venía, para así ustedes pueden aprender a clonarse un repositorio de otra persona. Entonces les voy a pasar este. O sea, para entender lo que hace el git pool es traer lo que está en GitHub, ahí va a traerlo a la compu de ustedes. O sea, nosotros ahora tenemos un repositorio en GitHub, que tiene la presentación, tiene todo. Entonces ustedes con git pool van a poder traer todo eso a su computadora y ahí van a tener todos los archivos que fuimos creando nosotros. O git clone, sí, sí. Salgan antes de... Git pool o git clone, pará. Yo veo dos contras. Primero está todo el caminito y abajo dice git clone y el caminito. Eso es lo que compitamos en la consola. Ahí va. Salite antes del repositorio, o sea, apretá cd punto a punto para salirte de tu repositorio que creaste de ejemplo, así no te crea adentro. Y una vez que, digamos, que haya salido, pones git clone y el link que pasé. Entonces ahí te va a crear una nueva carpeta con el repositorio de nuestra presentación. Así aprenden a clonarlo también. ¿Qué pasó, Mika? Mika. Sí, o sea, depende del editor que tengas. Por ejemplo, Windows, por defecto, cuando haces la terminal, te instala bien. Pero, por ejemplo, vos te podés instalar otro que se llama Nano, que sí te deja el control O y el control X. Según el que tengas. Pero si no instalaste nada, tenés bien. Que es el escape WQ. Consulta. ¿Puede ser que me lo haya hecho dentro de mi GitHub? Sí, o sea, por eso decía de salir dentro de la carpeta con cd, porque si no te lo haces ahí mismo dentro. Pero no pasa nada igual. Y una pregunta. A mí me está diciendo que tengo que completar la autenticación en mi browser. Cuando había puesto un disk push, me fui a la miércoles y ahí le di corte, ahora no me deja hacer nada. Capaz que no estuve con uno de nuevo. Poner de vuelta, si querés, anda al navegador y pedirle que te autentique. Eso después, al final, si quieren, lo que podemos hacer es que no lo habíamos pensado, pero para que eso no pase más. ¿Y dónde te pide que te autentique esa página? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vos sabés que me pone, o sea, te lo puedo compartir, porque me cuesta leer qué es lo que me está diciendo. O sea, yo entiendo que no, yo le había puesto el CD para atrás, entonces salió, pero no logro identificar esto que me está poniendo acá, ¿dónde de la computadora me lo guardó? A ver, compartí. Porque viste que me dice... Está, git clone. Acá, viste que dice, git clone, y yo le puse acá, y me pone cloning into, y está taller git. Ahí estaría, me parece a mí, en la carpeta donde dice, ro-loop. ¿Qué será dentro de mis documentos, ro-loop? O sea, ro-loop. O dentro del directorio mismo de la máquina. Lo-loop debe ser mensual, ¿eh? Equipo. Vos ahí estabas dentro del taller git, y te fuiste para atrás. Y ahí tendrías... Mirá lo que dice Lu, que no sabe dónde le quedó la carpeta. No, ahí te quedó, o sea, ahí te quedó adentro de tu carpeta de usuario, entonces si querés, pone cd, espacio. ¿Acá abajo? ¿O en la consola? Sí, en la consola, sí. Sí, en la consola. C, espacio. Y esta, guión, o sea, y apretá el tab, y te tiene que salir taller git. ¿Y esta, guión bajo? Sí, y apretá el tabulador, y te tiene que predecir. ¿El tabulador, o apretaste enter? No, le di enter. Está, apretá la teclita de arriba, o vuelve a escribir. ¿Y el tabulador? Ah. Y ahí, dale enter. Y ahí ya estás adentro. No, en la carpeta de usuario. Entonces ahí si querés apretá ls, y ahí anda de vuelta cd, presentación, git, que pusimos adentro de una carpeta. Cd, presentación, todo, con guión bajo, ¿no? Git, así. Sí, si querés apretá el tab, ahí va, ls de vuelta, y ahí viste que tenés, tipo, todos los archivos de la presentación. Está, buenísimo. Pero entonces si yo quisiera saber dónde está esto en mi máquina, tendría que copiarme esto, este C. Ahí va. Ahí va. Viste, por ejemplo, el comando ese que es pwd, lo que te va a decir es, tipo, la ruta de dónde está. Entonces, ahí de esa manera sabés dónde está. Por ejemplo, igual si querés, en la terminal pone Explorer como de explorador. Acá, mirá. Ah, ¿para qué no estás compartiendo todo? Perdón. Acá, mirá. Le pegué eso acá en el documento, si me llevo acá. Ahí va. Exactamente. Y ahí, por ejemplo, uno de esos archivos es la presentación. Claro, estoy como si estuviera trabajando derecho en el disco duro, ninguna de las carpetas, tipo. Claro, vos estás adentro de esa carpeta de usuario, que es donde arranca la... Si yo lo hubiera querido poner dentro de documentos, le tendría que haber aclarado que entrara documentos. Ahí va. Ahí vas, cd de documentos, y ahí ya te lo hacía. Bien. Estaba genial. Y si querés, para que vamos con Silvia. Ahí va. Perdona, que recién vemos. Si querés compartir Silvia, ahí lo vemos. Ahí va. Bien. Ahí se me quedó un paro. Apretá Control-C para parar la terminal. O sea, parate en la terminal y apretá Control-C. Ahí va. ¿No ves? Y ahora sí, de vuelta hace el git, el git clon. Ahí va. ¿Y qué le pasó? ¿Se quedó tarado? Sí, te estaba pegando, se ve que la autenticación que nunca terminó. Que nunca se la dista. Así que hiciste Control-Z. Ahí el Control-Z lo que haces, digamos, cuando te está esperando ahí, como estaba ahí parada, la haces es pararla para poder, como el escape, supongamos, no sé, de RStudio. Está, está, está. Bueno, ya saco el Control-Z. Igual creo que todavía no pudiste subir tu archivo, que eso si querés lo vemos. Pone Git Push. Origin. Espacio Origin. Master. Sí. Ahí va. Dale Enter. Y ahí, apreta, ahí, pone ahí, Singing. Ahí va. Sí. Y anda al Firefox. Dale que sí. O sea, un poquito más abajo. Baja. Baja. No sé por qué. No se ve. Sí, se ve, pero trata de apretar algo en algún lugar, porque no, como te tendría que, ahí, en verde, de más. Dale, y todo que sí, y ahora. Y ahora anda a la terminal y fíjate que esté. Ahí ya lo hizo. ¿Viste que ahí dice, por ejemplo, pase? Ahí va. Bien. Entonces ahí ya lo que tenés es el archivo ese que pusiste en el staging. Ya lo tenés. O sea, ya hiciste un commit y a su vez ya lo tenés en GitHub. Si querés, fíjate. Apretar F5. Ahí va. Y ahí ya lo tenés. Bien. Chanchas, gracias. Bueno, seguimos. La práctica ya la estamos casi haciendo. Bien. Entonces, la idea es hacer una parte práctica, que medio que ya lo fuimos haciendo. Pero si quieren, podemos comentar por arriba cómo hacerlo. Entonces, ahí la primera parte dice, crear un repositorio con un archivo de texto desde la terminal, que fue lo que habíamos hecho. O sea, primero creamos un directorio con el comando makedir, luego un archivo de texto con el comando notepad. Después lo que hicimos con el comando git init, del directorio que teníamos, lo creamos un repositorio de git. Luego le añadimos una fuente remota con git remote. Hicimos un repositorio en GitHub. Le añadimos ese link. Y luego después lo que hicimos, hicimos un push. Nos quedó todo en GitHub. Y luego, por último, clonamos, digamos, un repositorio, que en este caso era el repositorio que teníamos de nuestra presentación, para que aprendieran a clonar un repositorio. Y esa sería como la parte del módulo 1. Y vuelvo a hacer la pregunta que hizo, perdón que jorobe, la pregunta que hizo Lucía de saber dónde lo metió. Porque no lo metió en el, digamos, en la carpetita donde tenía el ejemplo, digamos. Taller ejemplo, ponele, ahí no está. ¿Cómo sé dónde está? Si querés, ahí va. ¿Viste en la terminal en donde estés ahora? Si querés, escribí explorer espacio punto, y lo que va a hacer es abrirte el explorador de archivos. Y ahí sí que después ir navegando y fijarte dónde está. Pero seguramente quedó en Cusers, creo que era Silvi o algo así, en esa carpeta. Está, perfecto. Exactamente, se supone que está dentro del taller ejemplo, pero está. Bien, lo estoy viendo dentro del taller ejemplo, un lujo. Voy a poner eso que me dijiste. Gracias. Ahí sí pones ls, Silvia, podés ver todos los archivos que están dentro del trabajo nuestro. Perfecto. Perfecto. Bueno, ahora vamos a arrancar con el módulo 2, que es tipo, vamos a ver git como sistema de control de versiones. Un comando que está bueno, que era lo que hablábamos hoy, que cada commit tiene este tipo un hash para poderlo identificar. Es el comando git log, que es como dice ahí, nos permite ver el historial de todo nuestro proyecto. Por ejemplo, nosotros, si vamos a la terminal, o sea, si vamos al ejemplo que estábamos trabajando nosotros, que solo teníamos un archivo, vamos a tener un commit solo. Claro, y ese numerito que aparece, eso sería tipo, cada commit va a tener un hash de ese tipo para poderlo identificar. Vamos a ver ahora el de nuestra presentación que estuvimos haciendo con Mauro, que ahí van a haber varios commits. Ahí lo que está haciendo Mauro con CD, está yendo de carpeta a carpeta, y ahora con el comando git log va a aparecer todo el historial de nuestro commit, de lo que fuimos haciendo a lo largo de la presentación. Y bueno, ahí por ejemplo, podemos ver un commit cualquiera, por ejemplo, el primero ahí donde está marcando Mauro, el commit, quien lo hizo fue Mauro, te aparece la fecha de cuando lo hizo, y te aparece el mensaje que escribió Mauro, por ejemplo, para que lo vea yo. Yo cuando entraba de mi compu podía ver, mira, Mauro tal día, arregló algo de la presentación y arregló faltas de ortografía. Sí, sí, se puede ver todo el historial, desde el día que arrancaba, hasta en realidad ayer, que estaba haciendo el commit. Después hay una forma para poder mejorar los commits, para poder darle color, y una visualización más linda, que es con el comando que figura ahí, git log, menos menos alt, menos menos decorate. El comando nos permite ver información sobre todas las ramas, que más adelante vamos a hablar un poco de las ramas, incluso las ocultas, que refieren a las remotas. Decorate nos brinda colores en la terminal, y OneLine hace que tengamos una presentación en la terminal agradable, y Graph nos da una visualización de la ramificación de nuestro proyecto. Bueno, aunque sea se ve, se ve, digamos, como nosotros arrancamos desde acá, desde nuestro primer commit, o sea, haciendo nuestro primer circulito en el dibujo, y luego que se fueron, digamos, haciendo diferentes confirmaciones de cada uno de los asteriscos, y digamos, en este caso hubieron varias ramas, por ejemplo, esto fue una que hizo Nacho, que se clonó en su computadora y luego lo mandó a los días, y luego después otras ramas que se fueron haciendo con las diferentes confirmaciones. O sea, acá cada uno de ellos tiene, digamos, este número de identificador que nosotros, y ahora lo vamos a ver, por ejemplo, al que nosotros tenemos en cada momento del tiempo, nosotros tenemos la versión de nuestros archivos. Para eso usamos el comando de este git checkout, que lo que nos permite es que si nosotros le damos un identificador, que es lo que estábamos viendo recién, podemos ver exactamente los archivos en ese momento. Bueno, vamos a, digamos, a ir al primer commit de esta presentación. Entonces, vamos. Bueno, una de las cosas que el otro día estaba viendo con Nacho, es que el git dog, lo primero que aparece, lo último, es el más viejo, y el que aparece más arriba es el más nuevo. Entonces, voy a usar git checkout, Checkout, y voy a copiar el hash este del primer commit, para que me saliera otra ventana, lo voy a copiar, y lo voy a pegar, ahí va, bien. Entonces, acá por ejemplo, presten atención, que la presentación está en color verde, ¿no? Bien, entonces, ahora voy a actualizar la página, y voy a ir a la primera, bueno, si quiere ir a la primera, él tenía otro color, era otra fecha, o sea, podemos ver, tipo, que es una presentación totalmente diferente, ¿no? O sea, que fue una que habíamos copiado, y git, simplemente con git checkout, pudimos ir a esa versión, sin tener que volver, digamos, ir borrando, por ejemplo, bueno, antes tenía un color azul, pusimos el color azul, y demás, o todos los cambios, simplemente con un git checkout, o sea, o sea, eso lo podemos hacer, para todos los archivos que tengamos dentro del repositorio, y todas las confirmaciones que hayamos hecho. Esto es la ventaja que tiene, por ejemplo, que cada commit tenga, tipo, algo para hacer referencia, para poder volver a ese commit, porque yo, por ejemplo, desde mi computadora, capaz que veía algo que no me había gustado cuando, o sea, cuando cambiamos, entonces dije, vuelvo al principio, y ahí la ventaja, por ejemplo, que es lo que hice en la presentación, también, que dice, ojo, cuando se navega en el historial, se crea una rama temporal, ahí es como, rama está haciendo referencia, que yo estoy creando, como creando otro archivo, como volviendo a la primera parte de la presentación, y yo puedo seguir trabajando sobre esa presentación, y la otra sigue estando, y puedo volver al principio, y empezar a hacer algo totalmente nuevo, por ejemplo. ¿Cómo es el tema para no pisarse en eso? Porque ponele que están trabajando sobre la presentación, y uno de los dos levanta el mismo día que el otro, y le cambia el color, y el otro le agrega tres nombres más, no sé, si los dos las suben, ¿se pisan esas versiones? ¿O te amolda los cambios que cada uno hizo, y se queda con los dos cambios? No, en realidad se pueden amoldar, o sea, la idea es, tipo, vos podés subir lo tuyo, yo en realidad siempre tengo que traer la última versión a mi computadora. Claro, pero si están trabajando en simultáneo, ¿o no se puede trabajar en simultáneo? Sí, o sea, vos podés trabajar en simultáneo, o sea, lo que te permite Git a su vez, que es una de las, o sea, una de las ventajas también, es que digamos, al que vos, en cada versión del código que estás haciendo, como decir, o sea, lo que te obliga a decir, hice tal cosa, lo que vos cada vez que haces, es digamos, por ejemplo, para compartirlo con tu compañero, lo subís a GitHub, lo que va a decir es, bueno, por ejemplo, Lucía le puso un color azul, Mauro luego le puso un color verde. Entonces, en el caso de que vos me hayas ganado de antemano, vos le hayas puesto el color azul, y lo hayas subido a GitHub, y luego yo le haya puesto el verde, y lo haya querido subir, GitHub me va a decir, mirá, no te va a decir así directo, pero dice, hay otra versión de la presentación en este caso, ¿qué hago con esa versión? ¿Cuál es la válida? ¿La que hizo Lucía o la que hizo Mauro? Entonces, eso es lo que va a decir, o sea, de alguna manera, se están pisando, sí, pero nos va a permitir a nosotros elegir cuál de esas versiones es la que vale, digamos. Ahí va, exactamente. Entonces, eso también es, por ejemplo, una de las cosas que, si estamos trabajando, quizás, no sé, haciendo un trabajo sencillo, digamos, no sé, un bloque de notas, no vale la pena, por ejemplo, crearte ramas, pero por ejemplo, lo que se hace generalmente, no sé, en equipos de trabajo, o bueno, ejemplos que muestran, en este caso, en el libro de Git, es que cada una de, por ejemplo, de las ramas o de las versiones, sea, por ejemplo, una feature, o una, digamos, una idea de ese código, o sea, por ejemplo, si vos decís, está, quiero agregarles el estilo de la presentación, entonces te creas una rama que se llame estilos, y otro que se encarga de la redacción, va a la redacción, cuando se terminan, se fusionan, y queda todo medianamente bien, digamos. Claro, y si no haces cosas que son incompatibles, sí te sube las dos, te avisa cuando son incompatibles. Ahí va, te dice, bueno, ¿con qué versión me quedo? ¿Si con la de Lucía o con la de Mauro? Ahí va. Entonces, volviendo a lo de Mika, nosotros lo que fuimos haciendo es, nosotros fuimos a una versión de nuestro código, en este caso, a la primera versión, y ahora para volver, lo que tenemos que hacer es, escribir nuevamente, git checkout, y en el caso de tener main, usamos main, y en el caso de tener master, usamos master, pero a su vez también, tenemos este comando, que se llama git switch, y este menos, y una vez que lo apretamos, acá si se fijan, esto es mi terminal, que no todas son iguales, me dice, estás parado en 80CA2E5, que es el commit que yo le pedí que fuera. Una vez que aprieto enter, vuelvo a la rama, digamos, main, y estoy, digamos, en la versión de la presentación, en este caso, la verde, automáticamente. ¿Vale a leer el chat? Sí, bueno, Diego, eso, sí, se puede volver a cualquier parte. Bruno, ¿qué? Sí, o sea, lo que hace git, es tipo, como decía, sacar una foto, y guardarlo, de manera, digamos, como él solo él sabe, digamos, guardarlo dentro de unos archivos. O sea, por ejemplo, hay archivos, por ejemplo, quizás que sean muy pesados, git te va a decir, no, mira, este no puedo, pero por ejemplo, script, o en este caso, un HTML, los guarda sencillo, pero por ejemplo, si vos le das un archivo de un giga y algo, ya empieza a chillar, ¿no? Pero, no, ahí ya no, por ejemplo, todo lo que son archivos, digamos, de texto, o sea, que pueden ser script, esas cosas, lo maneja bien, pero por ejemplo, si, por así decirlo, tenemos un Word entre medio, y lo vamos modificando, ahí ya empieza a chillar, o si son archivos grandes también. Por ejemplo, GitHub creo que solo te soporta 15 megas, hay una manera de pedirle que haga más, pero no vale mucho la pena. Bien. Vuelvo un poco. Así es. Bien. Entonces, está, esto decía, volver a la situación actual, que usamos el comando git switch, sino también un checkout de vuelta, indicando la rama principal que tenemos. Luego también, lo que nos permite hacer git, es, digamos, ver las diferencias de nuestros archivos, que pueden ser, digamos, tanto en modificaciones que hayamos hecho ahora, o entre los commits, o sea, por ejemplo, si yo hago el primer commit, y el, digamos, el último commit que hicimos en esta presentación, van a salir millones de cosas, pero por ejemplo, si queremos, no sé, en este caso, hacer una, una modificación, del archivo este de texto, de ejemplo que teníamos, para que no me acuerdo cómo se llamaba, taller ejemplo, si yo vuelvo, a edit, bueno, no sé dónde está, un poco el micrófono, Gracias. Gracias. Ahora lo que voy a hacer es hacerle un cambio a ese archivo. Entonces, abro de vuelta de nuevo el notepad, y le voy a poner otro cambio. Voy a poner, supongamos, chau. Lo guardo. Entonces, si voy a escribir acá git status, me va a decir, modificaste, archivos en este caso, que lo modifique. Entonces, si yo uso el comando git div, lo que me va a decir es, digamos, las líneas que yo modifique de ese archivo. En este caso, si yo no le indico un archivo en particular, lo que me va a hacer es todos los movimientos de todos los archivos que tengamos. Que en este caso, al tener solo uno, es indistinto. Pero entonces, una vez que aprieto git div, lo que me va a decir, bueno, en este caso, al que aparece el hola y el chau en verde, quiere decir que yo los modifique, pero en realidad es porque yo agregué un salto de línea, y es por cómo trabaja Windows nomás, pero en este caso sale que agregué el chau. El hola ya estaba, en realidad viste que aparece como que lo borra y que lo vuelve a agregar. No, es que no sé dónde estaba. No, sí, ahí ya hice el cómic. Antes. Sí. Entonces, eso es, por ejemplo, si quieren hacer una modificación ustedes de su archivo de texto, guárdenla, no hagan un git add, y usen git div, y se van a ver que, o van a ver la última modificación que hicieron. Chau, la viste Bruno. Sí. ¿Vos, Mika? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Pero en qué parte? Dale, dale. Creo compartir y todo. Compartí, compartí. Dale. Ah. Sí, sí, sí. Sí, sí. No. No. Como quieras. Vos, Bruno, ¿cómo vas? Maxi. Claro. Entonces, lo que puedes hacer es, o sea, agregarle una nueva línea, que digas, yo que sé, chau, y poné git div, y vas a ver que te va a salir esa línea. Mira, como que hiciste un cambio. Bueno, ahora puedo hacer, de vuelta. De vuelta. Me hace, me... Y ahora de vuelta. Le abro otra U. Y ahora, git div. Y ahí, o sea, me dice, bueno, chau, ahora es chau. O, digamos, eso es lo que no me dice el git div. Bien. A ver, el chat que dice, no está compartiendo. Bueno. Bueno. Entonces, lo que estaba mostrando recién era cómo hacer para ver las diferencias de un archivo. Entonces, lo que había comentado es que yo simplemente lo que hice fue abrir el notepad de vuelta, modificar este archivo. Entonces, una vez que yo modifiqué este archivo, usé el comando git div. Y lo que me dice es, bueno, antes había una línea que decía chau, y ahora se cambió por esta que dice chau con mucha sub. Eso es lo que me dice el comando git div. Entonces, si yo vuelvo a poner acá un git status, me va a decir, bueno, modificaste archivos.txt. Entonces, lo que hace git es, una vez que ya le haces seguimiento a ese archivo, está todo el tiempo mirándolo a ver qué cambios le haces. Bien. Entonces, ahí, este comando que es el git status, lo que nos dice es en qué momento, o sea, en qué parte de las cajitas verdes que estaban al principio, está en nuestro archivo. Entonces, hay otro también, otro comando, que es dentro del git status, pero lo que le llaman los flags, que son tipo las opciones, que en esta es menos s, que lo que hace es, tipo, pone unas m, unas a, signos de pregunta, dependiendo de dónde esté, a la izquierda, a la derecha, o también en colores verde o rojo. Entonces, lo que dice ahí esa m en rojo, es en este caso que fue modificada. Pero si yo, con git add, le doy el archivo, o sea, el archivo que modifiqué, y vuelvo a consultar el git status, me va a aparecer una m a la izquierda, o en verde. Entonces, acá lo que está diciendo es que el archivo fue modificado, pero ya se encuentra en el staging area, no está solo en el directorio de trabajo. Entonces, una vez que haga un git commit, ya que está en el staging, menos m, commit, o sea, la idea es ponerle un ejemplo, un mensaje que sea coherente, no así uno tan directo. Entonces, yo acá ya hice un nuevo commit. Bien, entonces... ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? Pará, hago uno acá. Mica, lo guardé. Y ahora... Y ahí, tipo, agrego otra que dice Mica. Puede ser también, sí. Por ejemplo, git. Ahí va. Ahí, por ejemplo, le puse ese archivo, en realidad, que le dicen que ahora me comí la R. Y ahí me dice, tipo, exactamente lo mismo al que es uno solo. Bien, demás. Entonces, acá, tipo, está explicado de que, por ejemplo, si es una M a la izquierda, en verde, es archivo modificado y agregado a la staging area. M a la derecha, en rojo, es un archivo que está modificado, pero está en el working directory. Una A a la izquierda, en verde, es que es un nuevo archivo que está en el staging area. Y el signo de preguntas es cuando es un archivo completamente nuevo para git. O sea, que nunca le hizo, digamos, por así decirle, una foto. Entonces, para mostrar eso, lo que voy a hacer es abrir otro archivo nuevo, totalmente diferente. Archivos 2, bueno, 2.txt, para notepad. Pim, pim, pim. Yes, y hola. Entonces, si hago un git status-s, ¿qué debería aparecer? ¿Eh? ¿El signo de pregunta? Bien, Valentina. Y aparece el signo de pregunta. Bien. ¿Por qué? Porque git nunca vio este nuevo archivo de texto que se llama archivos 2. Entonces, lo que dice es, bueno, hiciste un nuevo archivo, sé que está, pero yo nunca lo vi. Entonces, lo que tenés que hacer es un git add, como siempre. Ese nuevo archivo. Antes voy a hacer un git status normal, sin s-s. Y me va a decir nuevo archivo. Un trackad files, en este caso. Archivos 2. Entonces voy a hacer un git add. Archivos 2.txt. Entonces, si vuelvo a consultar, un git status. Status. Dice que hay un nuevo archivo, y que a su vez el más viejo también está modificado porque no lo agrega. Como está comentando Nacho, acá tendría que aparecer la letra y en verde a la izquierda. Claro, ahora pasé un nuevo archivo. Ahí va. Bien. Entonces, la práctica 2 era básicamente eso, o sea, ver el historial entero de nuestro taller, o sea, ver todos los cambios, porque el de ustedes tenía solo un commit, y ver un historial un poco más largo. Agregar tipo un cambio y ver el git diff, que fue lo que fuimos viendo. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está bien. Además, entonces, bueno, justo quedó en una parte nueva, que digamos, la parte nueva, lo que en realidad, o sea, Los comandos que aprendimos hoy Son los comandos que van a usar Siempre, o sea, ustedes van a agarrar Un archivo, modificarlo Van a hacer un gitad, van a hacer un commit Y van a hacer un push, si crean un repositorio nuevo Van a hacer un git init, un git add remote Le agregan la parte remota O en el caso que un compañero haga el repositorio Primero, ustedes hacen un git clone Después hay diferentes comandos Que digamos, por arriba Lo que hacen es, por ejemplo Este que dice modificar confirmaciones Es que, por ejemplo, si queremos modificar el mensaje De un commit, quizás en el mensaje Habíamos tenido una falta de ortografía Eso lo podemos hacer Por ejemplo, también podemos volver A una versión totalmente vieja De nuestro repositorio, pero tirando La parte nueva, por así decirlo Luego también podemos volver a versiones viejas Pero dejando Por escrito que volvimos a esa parte Ya están todos los comandos O sea, más o menos está guiada La presentación Luego después empezamos Tipo a como trabajar con ramas O sea, de tener la posibilidad De que uno tenga su código principal Y luego poder abrir diferentes versiones De nuestro código Y decir, bueno, vos te encargas del estilo Vos te encargas, no sé De hacer tal cosa Y luego lo fusionamos O sea, nos juntamos y lo fusionamos Luego después Esto capaz que es importante Que es lo que se llama El git ignore Que es un archivo Que está dentro de nuestro repositorio De git Que lo que hace es Tipo, ignorar archivos Supongamos que Por ejemplo Como estábamos hablando Con Bruno recién Tenemos quizás Un archivo que pesa Tipo, demasiado Y no vale la pena Que git le haga un seguimiento Porque las modificaciones Quizás lo tenemos en otro lado O no vale la pena Entonces, lo que hace este archivo Que si nosotros lo dejamos dentro De nuestro repositorio de git Es ignorarlo Entonces hay dos diferentes O sea, hay dos opciones O crear nuestro propio archivo De git ignore O usar uno de ejemplo En este caso es Simplemente Nosotros podemos Ignorar archivos Por el nombre Que tienen Por ejemplo Si nosotros quisiéramos Ignorar De acá en más El archivos.txt Lo que tenemos que hacer Es crear Un, digamos Un documento Que se llame .gitignore Gitignore Estoy usando Note Pero podemos usar Cualquier editor de texto Salvo Word De acá Lo abrimos Y ahora quiero ignorar Archivos.txt Entonces simplemente Lo que tengo que hacer Es escribirlo .txt Le doy guardar Entonces Una vez que apriete Un git status Ese Archivos No tendría que estar O sea Ahora me va a decir Que está Digamos El archivos 2 Está en el staging Que a su vez Agregué un nuevo archivo Que es el gitignore Pero que el archivos 2 No está Digamos Modificado Bueno acá justo Porque tenía una versión anterior Que está en el staging Lo voy a restaurar Y ahí va a quedar Pero por ejemplo Si yo hago Voy a A restaurarlo primero Como me sugiere ahí O sea Todos los No cuando vos Por ejemplo Cuando vayas a hacer un gitad O un git status Cuando vos modifiques Ese archivo Que está dentro del gitignore Git no lo va a tomar Como si hubieses hecho un cambio Ahí va Ahí va Tenés un archivo Que tiene todas las contraseñas Y no querés que aparezca En ningún lado Entonces ese Antes de hacer ningún cambio Entrás a gitignore Y pones Ignorar contraseñas .txt Por así decirlo No No desaparece Ni el archivo Ni siquiera Un cambio Bien Entonces También hay otra opción Que es Por ejemplo Ver diferentes ejemplos De gitignore Por ejemplo Acá vamos a ver Uno de R Que lo que hace Es por ejemplo No sé si se acuerdan Que yo que sé Que R Siempre guarda Un .r history Entonces eso No está bueno Quizás compartirlos Con otros compañeros Porque mi compañero Va a tener uno Ustedes van a tener otro Y cuando lo suban Va a decir Bueno con cuál Que me quedo Y es un archivo Que no vale la pena Digamos hacerle un seguimiento Quizás yo que sé Archivos de datos Yo que sé En .r data Y demás O yo que sé Archivos que están En comprimidos Y demás Diferentes Versiones O también por ejemplo Ahora que aprendimos Python Podemos ver Uno de Python También Que digamos Estos están Digamos Prestablecidos Por las extensiones Pero si no Podemos en este caso Ignorar uno En concreto Indicando el nombre Del archivo Dentro de este .gitignore Y eso es tipo Está bueno De tenerlo en cuenta Y está Unos comandos ahí Pero no vale la pena Y está Y todo es En base a este libro Que se llama Progit Y cancha también Porque En algunos No lo explica mucho O no le das bola Es verdad Es eso O sea No es un problema Porque siempre te va a quedar Por ejemplo Suponete que vos Hiciste un cambio Grande Y lo pusiste En el staging Pero por ejemplo Otros estaban En el staging También Hiciste un commit O sea Bueno En realidad Cuando hagas un commit Todo lo que esté En el staging Va a pasar Va a tener Esa misma etiqueta Pero digamos O sea La idea es que vos Una vez que hagas un commit Todo lo que está En el staging Va a pasar A la misma etiqueta O sea Todo lo que esté En el staging Cuando hagas un commit Va a pasar A digamos Estar dentro De la cajita De git Que era la última Esta que estaba acá Pero por ejemplo Vos podés tener archivos Eternamente En el working directory Y nunca agregarlos A la staging Eso sí Que puede ser Por ejemplo En vez de hacer Un gitignore Y no agregar El archivo Que tiene Tu contraseña Por ejemplo Decís Ah este archivo No lo agrego nunca Presta atención A eso Y nunca Lo agregas Al staging Sin tener El gitignore Y está Está buena La pregunta También Y eso No sé Si alguno De Zoom Tiene Una pregunta No Lucia dice Que no Tengo un comentario Tengo un comentario Además de que Bueno Esto hay que usarlo Para poder Para poder Agarrar la vuelta Porque si no Te queda en cero En dos minutos Pero Una cosa Que me resultó Interesante Es Hasta ahora Las pocas veces Que yo había usado Lo del git hub Era digamos Vinculado al R ¿No? Hacías algo en el R Pa 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 Lo subía Pa 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 Esto Te da Lo que estoy viendo Es que es la posibilidad De sin necesidad De pasar por el R O sea No lo haces desde el R Sino que tienes la conexión Desde tus Desde tus archivos Locales A meterlo en git hub Todo esto A partir del git Porque A mí me quedaba la duda Por ignorante Obviamente De cómo podía ser Que el git hub Solo lo pudiera usar A través del R Y era Este Era eso Sí Esa era la idea Del taller Un poco De como que Bueno O sea Por ejemplo Una vez que te pas Que sepas No sé Bueno Si tengo que hacer esto Hago un add Y un commit O sea Que puedas decir Bueno Lo puedo hacer Con cualquier tipo De archivo Y en cualquier Digamos Puede ser el RStudio O el coso que hagas O sea Puede ser No sé Hasta cosas De netlogo Un ejemplo Los scripts De netlogo También podés Subirlos a Git Hub Si querés Claro Buenas Muchísimas gracias Chiquilites Por la paciencia Y por lo que nos enseñaron Gracias Yo creo que esto Es una forma De Estudiar De Activos Actualizados Y pasa Para que O sea Imagínate Que Es un Podio De Podio De Tata Podio De 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 lo que sea Si Si De de la posibilidad estamos a la parte de los proyectos que son internacionales la plataforma tiene 10 para encontrar hay una cantidad de proyectos que están viviendo en un lado barra y 10 están enojados dale tranquilo lo que se me ocurre es que de alguna forma de acceder a esto es alojarlo en un proceso que estamos aprendiendo lo que aprendimos hoy es como queremos si, está bien si, si, si bien, si, dale lo hacemos si, ahí va si, está buena la idea si, ahí va yo no, 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 no yo no, 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 no yo no, 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 no nos cuentan un poco ah, perdón la verdad que le pasó el micrófono no, perdón me toque ir y quiero al irme como soy anfitrioto que cerrar la sesión que estaba grabando en mi máquina local del IESTA acá de mi oficina lo que quiero decir es que me parece que la mejor forma de aprender lo que vimos hoy es yo arreglo con Mauro con Nacho lo ponemos en un proyecto que va a estar en un guild lab del IESTA de manera que aprendemos a a entrar a la clase de hoy viéndolo desde los comandos que nos enseñaron pero logrando clonar lo que va a estar apuntando toda la sesión de hoy en un guild lab que es del IESTA ¿se entiende Silvia? o sea la idea es esto lo que nos permite es alojar código computacional que es compartido no importa para que sea y que puede vivir en cualquier nube nosotros lo vamos a alojar en una nube que es del IESTA que es donde estamos viendo todos los proyectos entonces la mejor forma de aprender es vamos a armar un proyecto con Mauro con Nacho que va a estar en el IESTA se va a llamar taller como el día de hoy y entonces de esa manera podemos hacer el proceso al revés traernos todo lo que va a estar ahí y clonarlo hacia la máquina nuestra y hacer ese coso ¿de acuerdo? ¿sí? Lo que no me queda claro es la diferencia entre github y gitlab pero me lo explican después que Ramos es que son diferentes a ver son diferentes son diferentes nubes es irrelevante en realidad antes no existía gitlab en un momento se cabrearon los tipos y dijeron ta github me abro me abro hicieron como una cooperativa aparte y es lo mismo es una nube donde alojan son los escindidos pero el procedimiento es todo lo mismo son los rebeldes y gitlab son los rebeldes y en algún momento van a dejar de ser los rebeldes porque van a venir van a poner la plata ¿de acuerdo? pero en realidad es como una cáscara gráfica donde guardan cosas pero que su origen es el mismo ¿da? ¿da? ahí justamente ahí pueden ver toda la porquería que los convencí de armar a ellos que están todos en el gitlab del dieta ¿da? es más hay uno que está vos Silvia que es el modelo de segregación de jelly yo tengo un gitlab que envía ese no ahí va ese que está ahí ahí va ese que es el modelo de segregación de jelly exacto que jamás entro el gitlab ya voy a aprender dale a usarlo bien bueno gracias por por venir dale hablamos sí dale bueno que pasen bien corto acá chau 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 un gusto no sé ya me salí chau 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 Gracias por ver el video.